Gracias por ver el video Estoy de perder, es que no quiero verte más Está claro que esta vez, ya lo nuestro no va más Pero eres libre, otra vez Me pides que vuelva, otra vez Hey yeah, hey yeah, hey yeah Tú solo quieres volver a jugar Quieres hacerme mirar hacia atrás Ya te olvidaste las noches que pasé Ahora estás sola de nuevo, otra vez Pero eres libre, otra vez Me pides que vuelva, otra vez Hey yeah, hey yeah, hey yeah Hey yeah, hey yeah Hey yeah, hey yeah Hey yeah, hey yeah Ya no quiero verte más Ya te olvidaste las noches que pasé Ahora estás sola de nuevo, otra vez Pero eres libre, otra vez Me pides que vuelva, otra vez Me pides que vuelva, otra vez Hey yeah, hey yeah, hey yeah 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 Gracias.